Guantanamera La rosa blanca El puño como en enero Guantanamera Llega una rosa blanca El puño como en enero Guantanamera Para el amigo sincero Que me da su mano franca Como dice Guantanamera 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 Oye como va Guantanamera 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 Bien Guantanamera Se acertan en la vida Oye Guadira, sí señor, me encanta sucio el vuelo, que busca en el mundo amparo, guantanamera, 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 guantanamera. México, para mí México quiere un sol, para mí México quiere un sol, para mí México quiere un sol. Baila la guajira 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 Eso es Brandi Sabadaon ¡Gracias por ver el video!